Y ya le dejamos adelantos justamente antes de la pausa. Es un honor para nosotros tener hoy en nuestro set a Julio Maciotti, un compositor y pianista argentino que estará presentando algunos conciertos y su más reciente producción discográfica, la que ya es la número 9 de disco sensualista, precisamente en La Paz. ¿Cómo está usted Maciotti? Bienvenido a Bolivia, bienvenido a La Paz. Muchísimas gracias, bueno muy contento y muy feliz de estar aquí, y finalmente haber podido concretar la llegada aquí a Bolivia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le iba la altura? Bueno, la altura la siento la verdad, para ser sincero me habían dicho que tenía 3.600 metros, dice cuídate de él, pero sí, yo digo no, no pasa nada, y sí pasa, se siente la altura. Pues nada, entonces vamos a hablar de lo que estará sucediendo en tres conciertos que va a estar presentando acá. La ignota razón de una esfera, esa es su más reciente producción discográfica. Exactamente, este es el disco 2022, recién sacadito del horno, como se dice, y bueno, lo he presentado en Argentina, en Europa, y ahora quiero presentarlo aquí en Bolivia, porque la idea es hacer una gira latinoamericana también, que hace tiempo que la quiero hacer. Y bueno, ya hice México el año pasado y ahora estoy aquí en Bolivia para hacer tres conciertos, como bien dices. Así que bueno, muy contento, voy a estar en La Paz, la capital, que para empezar, después voy a estar en Cochabamba y finalmente en Oruro. Sobre esta producción discográfica, Julio, luego vamos a profundizar en estas presentaciones, sobre todo en los días que van a hacer y en los espacios que van a hacer. Sí, sí. Pero la producción discográfica, ¿cómo ha sido todo el proceso? Tengo entendido que tiene nueve temas. Sí, son nueve composiciones. Y bueno, básicamente el concepto de la ignota razón de una esfera es una gran reflexión de mi parte, de cómo está el mundo ahora, esta esfera que yo denomino y que pongo en una manera preponderante en la gráfica del disco. La gráfica del disco, esto lo podrán ver en las redes, en Spotify o en cualquier plataforma digital que ya está disponible. Y bueno, la esfera que yo me refiero es el mundo nuestro. Y bueno, este mundo está sobre un piano y yo estoy tocando ese piano. Es como una metáfora. La ignota razón de una esfera es un llamado a la reflexión de cómo estamos llevando el mundo post-pandemia también. Cómo nos ha cambiado, qué bisagra se produce en la humanidad después de una tan terrible pandemia como la que hemos tenido, como la que seguimos atravesando ya por suerte y como que ya se va terminando, por suerte. Así que bueno, eso, en el disco se va a encontrar, la gente se puede encontrar con melancolía, con optimismo, con un canto al atardecer, con la ignota razón de una esfera propiamente dicho, con un montón de estados de ánimo que los intento expresar a través de mi instrumento que es el piano. ¿Los conciertos van a estar usted solo o va a tener también algún acompañante? Es un concierto de solo piano. Es un piano de cola, acústico, totalmente intimista. Es el formato que vengo llevando ya en mis últimos cinco discos de solo piano. Bueno, porque es un formato que yo he encontrado una manera de expresar lo que siento, lo que voy viviendo. Estoy viajando mucho por el mundo y eso me permite este formato íntimo poder expresar justamente esta propuesta artística. Y sobre todo, como yo siempre digo, no es solamente un concierto de piano donde la gente va a ir a escuchar al pianista, el pianista sale, saluda, después aplaude y se va. Esto no es eso. Esto se trata justamente de pasar por distintos estados de ánimo y a la vez ir explicando un poco cada composición, cada título, por qué surge y bueno, algunas reflexiones, siempre surge alguna interacción con el público. Y la verdad que la pasamos muy bien. Así que bueno, espero que aquí en La Paz me puedan acompañar y vivir juntos este momento. Estamos convencidos que sí, Julio. ¿El concierto acá en La Paz, cuándo será? El concierto en La Paz es el viernes 30 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Doña Albina. Doña Albina. Ahí en la Fundación Patiño, que es el que acompaña también a la producción de este concierto específicamente. Y bueno, si me permite, también quiero nombrar a la Embajada Argentina en Bolivia, que también nos ha dado su apoyo para que nosotros podamos estar aquí presentando esta producción. Qué bien, entonces un saludo al Embajador Ariel Basteiro, que sabemos que siempre es promotor de todo lo que tiene que ver con la cultura argentina también, y de la boliviana, y de hacer secuencias de visitas de artistas y tal. Entonces, en buena hora, ¿qué ha llegado usted hasta acá? Pero esto no es solo de los proyectos que usted tiene que va presentando por el mundo, porque también tiene algunos proyectos relacionados a música en hospitales, a otros espacios. ¿Nos puede hablar de esos proyectos, Julio? Claro, sí. Bueno, este proyecto se llama Música para Cambiar el Mundo. Es un proyecto que nace como resultado de una experiencia que yo tuve en Suiza, de hacer unos conciertos para una clínica de traumatología muy compleja, donde habían personas que realmente la estaban pasando mal. Bueno, y por medio de contactos me invitan a hacer unos conciertos ahí, como una especie de experimentación, para ver qué efecto producía la música. Y eso me marcó muchísimo a mí también, porque fue una manera de poner la música al servicio de la salud. Esto marcó tan profundamente en mi carrera que, bueno, empecé a idear esta música para cambiar el mundo, para llevar la música no solamente a hospitales, sino también a fundaciones o a ONGs o a cualquier institución que quisieran, digamos, aportar este granito de arena de la música, llevar la música a las personas que están sufriendo en alguna medida. Y, bueno, entonces esto empezó a tomar cuerpo, y yo en las ciudades que iba, iba contactando distintas fundaciones o distintas ONGs o hospitales. Ahora, por ejemplo, vengo de hacer un concierto en un hospital, La Paz, justamente de Madrid, se llama La Paz, igual que la ciudad. Bueno, y he hecho conciertos en hospitales también, en muchos hospitales. Y también a diferentes instituciones, como hasta algunas muy conocidas, como UNICEF, y otras, bueno, también conocidas a nivel local de ciudades de España, de Italia, bueno, ahora de Francia, Polonia, también. Se me vienen algunas, ¿no? Pero básicamente es eso, es poner la música sin fines de lucro, sino con fines solidarios, para llevar algún, digamos, alivio, de alguna manera, a, como bien decías, a hospitales o a distintas instituciones de este tipo, ¿no? Eso es música para que me... ¿Y ese proyecto habrá posibilidades de experimentarlo en alguno de los países que tenga por surgir en Latinoamérica? Bueno, ahora sí, justamente en Cochabamba, el concierto, porque aquí va a ser la presentación del disco, en La Paz, ahí no te razono una esfera. Pero en Cochabamba hemos aunado esfuerzos con la fundación Enseñarte, que es una fundación que está justamente en Cochabamba, está trabajando mucho por el rescate de los niños que están en situación de calle, o están cerca de, o están, digamos, con la drogadicción o algún problema de estos que aqueja, por supuesto, a tantos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Los rescatan, de alguna manera, ofreciéndoles la parte buena del mundo, para mostrarles que no todo en el mundo es la parte, digamos, oscura, negativa, sino que también hay otra manera de vivir. Y, bueno, lo hacen a través del arte, de la cultura, de los valores, de inculcar valores, de tener los contenidos a los chicos ahí, y alejados de todas estas cuestiones tan complicadas. Entonces, bueno, este proyecto, con mi esposa, que es la que me ayuda también en todo esto, lo localizamos en Cochabamba, nos contactamos con ellos, y a ellos les encantó aunar estos dos proyectos, digamos, en música para cambiar el mundo, y vamos a hacer un concierto muy bonito, creo yo, muy especial, porque va a ser la música en vivo, pero ellos también, los alumnos de ahí de Enseñarte, van a estar actuando en vivo y en directo con números de danza y también, bueno, de malabares, actuaciones circenses. Bueno, creo que va a ser un evento muy particular y muy bonito y con un fin muy noble y muy... Exactamente. Esta presentación será el 8 de octubre. El 8 de octubre, tengo entendido. El 8 de octubre, en el Instituto Eduardo Laredo, si mal no recuerdo. Y luego habrá una presentación también en un centro de enseñanza en Oruro. En Oruro. Después, claro, ya para terminar esta vuelta por Bolivia, vamos a Oruro, y ahí en el Instituto de Formación Artística María Luisa Lucio, vamos a hacer no solamente un concierto, sino también que voy a ofrecer ahí una clínica musical para los estudiantes de música, en donde seguramente vamos a tener la oportunidad de intercambiar básicamente mis experiencias, mis conceptos, y yo también voy con toda la mente abierta para aprender yo también de ellos, porque es justamente la semilla que nos da la juventud, y estos sueños que nunca lo debemos perder. Así que creo que también la vamos a pasar bárbaro. Sí, estamos convencidos que sí, además que los estudiantes, estos niños que están en condición de calle, que decía, siempre van a agradecer mucho a la música. Julio, ¿es usted de los que cree que la música cambia el mundo? Yo creo que sí, creo que todos tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. A mí me toca la música, porque soy músico, porque soy compositor, y entonces intento poner mi granito de arena ahí, pero estoy convencido de que todos, desde nuestro ámbito laboral y personal, podemos cambiar el mundo. Solamente eso, aportando nuestra parte, ¿no? Si todos vamos aportando nuestra parte y nuestra pasión, nuestra honestidad, nuestra, no sé cómo decirlo, actuar bien, digamos, actuar correctamente, respetar al otro, no prejuzgar, bueno, todos esos conceptos que nos hacen tan, que nos empobrecen, ¿no? Y por el contrario, bueno, eso sí, se puede cambiar, se puede cambiar el mundo, y se puede mejorar, pero hay que empezar por uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora sí, Julio, yo le agradezco estos minutos que nos ha acompañado acá. Sabemos que seguramente tiene una agenda muy apretada de medios, para que todo el mundo, pues, participe, se entere que está presentando su nueva producción discográfica en el país, pero me gustaría que usted mismo hiciera la invitación para este viernes. Ya de las otras nos encargamos nosotros de recordar. Bueno, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo soy le agradecido por este espacio, sé que nos está mirando mucha gente, así que, bueno, yo les agradezco de corazón esta posibilidad que me dan de invitar a la gente. Los espero a las 19 horas en el Teatro Doña Albina, en la Fundación Patiño, en pleno Centro de La Paz, un lugar precioso, un momento, creo que es un día viernes, donde ya a lo mejor no nos podemos ir despojando de todas las obligaciones. Y, bueno, los invito muy, muy cordialmente para eso, para olvidarnos un rato de toda la rutina diaria y empezar a reflexionar sobre cómo estamos llevando el mundo en este 2022, después de tanto lío que hemos tenido. Muchísimas gracias, Julio. Muy amable usted por visitarnos acá y que tenga unas presentaciones excelentes, como así mismo es su música muy amable. Hasta siempre. Gracias. Y usted lo escuchaba de primera mano este viernes. El compositor y pianista argentino Julio Maciotti llega hasta el Teatro Doña Albina de la Fundación Patiño. Eso está ubicado en la Avenida Ecuador, ahí en el centro de Sopocache, así que no tiene pérdida. Será a las 19 horas el concierto. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos.